Los empleados públicos se han manifestado esta mañana a las puertas de la subdelegación del Gobierno en Córdoba para denunciar la pérdida de poder adquisitivo que sufren desde hace años y que el sindicato CSIF cifra en un 15%. Con esta concentración se inicia un calendario de movilizaciones que se consolida con una manifestación a nivel autonómico el próximo 22 de junio en Sevilla. Dicen haber contribuido lo suficiente al pacto de rentas a costa de nóminas muy devaluadas y exigen una compensación. Es inadmisible que los gobernantes cada vez que vienen maldadas y no les cuadren las cuentas adopten el camino fácil de meterle la mano en el bolsillo a los empleados públicos. Empleados y empleadas públicas que cabe recordar que somos los que sustentamos los servicios públicos a la ciudadanía y también cabe recordar que hemos hecho un esfuerzo importantísimo durante la pandemia y no se nos está recompensando. Desde el sindicato se quejan también de la temporalidad que se sufre en el sector público y que alcanza un 29,2% de la plantilla que en Andalucía supera el medio millón de empleados y en Córdoba los 47.000 trabajadores públicos. Gracias. 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 Gracias.